Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madakiba Soy Mateo y estoy con Iván Muy buenas Que vamos a grabar pues una partidita de Digimon Iván se ha hecho un mazo rojo, yo me he hecho un mazo morado Vamos a ver que tal se da, vamos a ver esta partidita Pues vamos a la partida Bueno, aquí tenemos 5 Digi Huevos Que vamos a barajarlos Vale Ahí va Ahí va Que salen volando ya los bichos Como saben que los bichos morados quieren volver del descarte Y se tiran ya directos ahí a la mesa Se tiran directos a la mesa Vamos a barajar también Me pego aquí un corte Iván Yo le pego otro, le pego dos No se tiene deja igual que antes pero Vamos a ver quién sale Piedra, papel o tijera Oh, que ha ganado Vamos a poner aquí para el marcador, ¿no? ¿Quién va? Empiezas tú, ¿verdad? Sí, el que gana empieza Estupendo Pues... Venga, mucha suerte Mucha suerte, caballero, mucha suerte Ponemos primero los 5 daños Vale Y nuestra mano, que es la que nos tenemos que quedar, señores de Bandai Queremos Mulligan Queremos Mulligan Bueno, vamos a ver con el mejor de 3 A ver cómo van funcionando los torneos Y... Todo se andará Todo se andará Bueno Perfecto Ahora vamos a empezar Venga Saco DigiHuevo Ok DigiEvolución o DigiHuevo Vale Y robo carta de DigiEvolución Muy bien Y ahora DigiEvolución otra vez Perfecto Por 2 Por 2 que ya te doy turno Muy bien Y... Me toca, ¿verdad? Sí Pues empiezo robando Vale Saco DigiHuevo Aquí tenemos un Pagumon Voy a evolucionar por 0 A Tapirmon Robo carta Ahí va Ahí va lo que he robado Y... Y vamos a jugar por 5 A Ragemon 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Qué hace cuando sale? On play Cuando lo jugamos Revelamos Las 3 cartas de tu deck Añades un option de entre ellas A tu mano Bonito option Y las otras Las mandamos a la pila de basura Pues aquí van 3 A mi pila de basura Perfecto Y... Su turno, caballero Muy bien Voy a robar Y voy a sacar A este tío Que es Flare... Flarerizamon Flarerizamon Aquí En terreno del juego Que como tengo 3 memorias Sí Lo más Tiene ataque más 1 Security attack más 1 Eso es Vale, perfecto Vamos a ver ¿Qué puedo hacer con 3 memorias? Y además Cuando es bloqueado Gana 2000 de poder Sí Pero como no tiene bloque Y... Y si tuviese piercing Pues ganaría otros 2000 Pero como no es el caso Pues... Vale, perfecto Vale Vamos a sacar también No, no No vamos a sacar también Vamos a atacar Estupendo ¿Qué? Ataque Ataque Primer daño Un 7 No, un 4 Un 4 mil Pues nada Pues... Hasta luego Adiós Flarerizamon Como se va el Digimon No se hace el Security más 1 Bueno... 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 Pues voy a gastar 4 Te voy a dar 1 de memoria Estupendo Y saco a Tai Muy bien Turno para mí Robo carta de turno Sacamos a Tapirmón Cuando... Cuando se borra este Digimon Puedo robar una carta Bueno, robo una carta De hecho De un deck Vale Vale Pues... 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 ¿Qué tenemos aquí? Vale Y... Vale Pues... Lo primero que vamos a hacer Es atacar con... Raremon Una opción Que no hace nada 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 Vaya Bueno, pues nada Y... Voy a atacar con Tapirmón Ahí va Ese sí hace Tampoco hace nada Tampoco hace nada Madre mía ¿Y qué has metido? ¿Octions en blanco? Pues es lo que he podido ¿Qué hacía si no? Ese opción Este era muy bueno Porque le doy a 2 de mi Digimon Un Security Attack más 1 Vaya Y este no es muy bueno Porque gano 2 de memoria Pero al final del turno Pierdo 2 de memoria Vale Ok Vale Pues... Pues... ¿Cómo hacemos esto? Ay, perdón Cuando ataca Que no lo he hecho Cojo la primera carta de mi deck Y va a la basura ¿Vale? Vale Vale Con el tamer que tienes ¿Verdad? Juegue lo que juegue Te vas a poner en 3 de memoria Sí Vale Entonces eso quiere decir Que lo que voy a hacer es Voy a Digivolucionar por 3 1, 2 y 3 En Wergar, Grumon Y voy a robar una cartita Vale Y tu turno Me voy a 3 Robo Saco Digihuevo Evoluciono Digihuevo Robo carta de Digivolución Muy bien Evoluciono a Monodramon A Grimón Robo carta de Digivolución Y pago 2 de memoria Estupendo Y tiene 3 Este no tiene nada ¿Verdad? ¿Cuál? Perdona El que acabas de sacar No No Wergar, Grumon De momento no da nada Le da al siguiente Que cuando ataco Una vez por turno Puedo borrar Uno de mis otros Digimon Y Le activo Para volver a atacar Vale Pues Otro De Un Digimon Que esté Enderezado Un Digimon Suspendido No puede ser Sí, pero lo ganaría al siguiente ¿No? Sí, eso es Vale Bueno, pues Voy a sacar a Sor apagando 3 Vale Perfecto Mi turno Sí Enderezo Enderezo Robo carta Saco Digihuevo Por cero Evoluciono a Monodramon Tapirmon Vale Vale Y ¿Qué tenemos? Dos de memoria Vale Pues Bueno Lo primero Te voy a pegar con Tapirmon Vale Vale Se va Cuando se va Robo una carta Vale Te voy a atacar Bueno, te voy a atacar Te voy a atacar con Huérgarulmon Mira ¿Qué hace? ¿Eso es activo? Borro un Digimon con Blocker Oponente No tiene nada No puede ser Vale Perfecto Tómate los dos opciones Vale Pues Por dos de memoria Voy a utilizar esta opción Uno y dos Que juego un Digimon Nivel tres De mi tras Sin pagar el coste Que va a ser ese Y Y Por Eh Claro Te voy a dar tres de memoria Si o si Vale Pues por tres Voy a Digivolucionar A Metalgar Unumon Uno, dos y tres Y Robo carta Y vas compañero Vale A ver Vamos a sacar Agrimon Vale Y le damos a Digievolucionar Le digievoluciono A Skullgreymon Perfecto Esto es bueno Jugándolo Directamente Porque borraría Un Digimon Con Blocker Pero como no tiene Blocker Pues me da igual Pago tres Muy bien Y robas Cartas Estupendo Eso es Ahora mismo Este tendría Portal Seguridad Seguridad Más uno Porque tiene Cuatro Cartas De Ah bueno No Esto no es Carta Vale Vale Esto es una Digievolucionar Vale Entonces ganaría Más uno De ataque Perfecto Más uno En Seguridad Y además Estoy viendo Que gana Dos mil De poder Durante Tu turno Estupendo 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 Estas las cosas Un poco Pintan las cosas Un poco feas Sí Pintan un poco feas No puedo matar A este Que está En 3Mod Porque es Muy fuerte Bueno Pues voy a Atacarte Voy a Levantarte Dos Securities Si puedo Venga Aquí tenemos Un Punkymon Vale Y Kimeramon Moriría No Gana dos mil Durante tu turno Dos Sí Gana dos mil No moriría Perfecto Ahí sigue Vale Y tengo Cero Pues Lo que voy a Hacer es Tienes algún Blocker Para jugar No No tengo Blocker Voy a sacar Este que me gusta Y ya Venga Cuando lo juegas ¿Qué hace? Reverlo Cinco cartas De mi deck Y añado Un tamer A mi mano Perfecto Una buena promo Claro que sí Perdón Arte alternativo Sí Sí señor Esa es una buena carta Y va un tamer A la mano Mira Este me hubiese gustado Este que tiene Jamming Pero Mira A la mano Y cinco Van al botón Es decir Vale Debajo Vale Pues sería tu turno Pues es mi turno Vamos a enderezar A Metal Garurumon Robamos Sacamos Aimmon Y lo que vamos a hacer Es que Vamos A atacar Con Metal Garurumon Cuando ataca Puedo borrar Uno de mis Digimon Para volver a activarlo Y además Cuando ataca Puedo jugar Un Digimon 3 De mi Trash Sin pagar su coste De memoria Entonces Vamos Cuando ataco Voy a jugar A Gabumon Te ataco Con el Perdón Te ataco A ti directamente Borro A Tapirmon Que lo que hace Es que Activo Borro una carta Borro Un Digimon Oponente De 5.000 o menos Si tengo un tamer En juego Borro Un oponente De 8.000 o menos Vale Perfecto Pues da igual No Este acaba de salir Se ha jugado Directamente Desde el Trash Entonces Este no va a poder Atacar Puedes borrar Y no Que si va a atacar Pero bueno Si va a volver A atacar Ahora mismo Metal Garurumon Entonces Nada Pues borras este mismo No hemos dicho Vale Ah Vale No Este Ok Pues Vuelve a atacar Metal Garurumon Como no tiene posición Pues hemos terminado La partida Perfecto Bien jugada Iván Bien jugada Vamos a por la segunda Venga Bueno pues vamos a barajar Ya está barajado el deck Vamos a barajar los digi huevos Y supongo que ahora irás tú ¿No? He perdido Voy yo Sí Venga Perfecto Otra vez Mucha suerte Igualmente Vamos a ver ahí Pego un corte ¿Vale? Venga vale Yo también Y ponemos la security zone Y 4 Y 5 Y 5 Yo voy a ponerme 6 ¿Vale? Venga vale Te dejo Te dejo 1 2 3 4 Y 5 Que va a ser la mano inamovible Bueno Hay cosas peores Me ha salvado la última La mano A mí también Si te soy sincero A mí también Venga vamos a empezar Saco digi huevo Venga Yo como Al juego Digi evoluciono A billi mon Perfecto Por 0 Y robando carta Muy bien Vale Digi evoluciono A grol mon Perfecto Y pago 2 Y robo a carta Perfecto Y turno para mí Sí Pues voy a empezar Robando Vamos a sacar Un bonito Pacumon Por 0 Vamos a Evolucionarlo Y a robar Estupendo Y lo que vamos a hacer Siguiente Es por 4 Vamos a jugar A Yamato 1, 2, 3 y 4 Vamos a jugar a Mat El Tamer Que ya sabemos Que si nos das 2 o menos De memoria Pues empezamos Con 3 Vale Bueno Lo que hace también Cuando lo juego Es que regreso Un Digimon morado O un Option morado De la De la De la basura A mi mano Pero como no tengo Nada más Pues nada Bueno Pero me viene bien Ya saber Que voy a ganar Un poquito más de memoria En cada turno Venga Venga Eh Siguiente ¿Sabes que te digo? Que lo voy a sacar Perfecto Ahí sale Graulmon Ahí sale Graulmon Poderoso Digimon De Tamers De Tamers Es Vale Te vas a ir a 3 Y no hago nada Efectivamente O sea que ahora mismo Puedes jugar tranquilamente Una carta de coste 5 Porque ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a pagar 3 Sí Y voy a robar 2 cartas Pues buena opción también Buena opción Lo único Que lo mío Empieza en 3 Sí Vale Ok Vale Pues Robo carta Sacamos a Inmon Inmon Cuando Se borra Eh Tira a la basura Las 3 cartas de Midex Creo que no lo hemos hecho antes Pero bueno Estábamos Ya Estaba acabado Eso Perfecto Eh Pues 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 Nos la jugamos Bueno Puedo jugar con una cosita Que tengo por aquí Vamos a ver Por 1 y 2 Voy a jugar este opción Que lo que hace es que Uno de mis Digimon Que va a ser Inmon Gana Que si se borra La juego Al terreno de juego Sin pagar su Coste de memoria Vale Eh Los efectos Son juego No se activarían En ese turno Vale Vale Entonces Ahora lo que voy a hacer Es que Te voy a atacar A la security A ver Un poquito de suerte Por favor Bueno Vale Perfecto Vale Me lo borras Y vuelve Eso es Y vuelve Cuando Se borra Tres Cartas Imagino que eso Ahora Con algo Al deck El que Lo de tirar Tres cartas Si Bueno Como has visto Tengo opción Tengo cosas Que me recuperan De la basura Y por ejemplo Pues tenemos Que la llevo En la baraja La secreta De Belzemón Que si tengo 10 cartas O más En la basura Puedo pagar Solo 3 de memoria Y evolucionar Inmon Directamente A un nivel 6 Que además Hace cosas Al entrar en el juego Al divilacionar Y tal O sea Que es Una muy buena carta Vale Esto acaba de entrar Y ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Es Por 2 de memoria Vamos a Divilacionar En Devimon Devimon Al divilacionar Robamos Cartita Y le damos Turno Al rival Bueno Si se puede llamar Turno a eso Si Verdad Se te puede Se puede llamar Poca cortesía Con eso Vale Pues Voy a Evolucionar A Yokomon A Gilmon Muy bien Robo Carta Con 1 Que voy a hacer Con 1 Mira Con 1 Como me ha dejado 1 Voy a evolucionar Directamente Sin atacar Vale Pascule Grimond Ok Pago 3 Que se te va a 3 ¿No? Si Eso es Y robo carta Muy bien Muy bien Pues turno Para nosotros Todo Enderezado Robamos Carta Sacamos Un Digi Huevo Por 0 Sacamos A Inmon Robamos Carta Tenemos 3 De memoria Muy bien Vale Hemos dicho Que tenemos 3 De memoria Aquí podemos Hacer varias Cositas Bueno De momento Te va a pegar Devimon Este tenía Algo ¿No? Tiene Retalation Si Si Un Digimon Si este Digimon Es borrado Después de perder Una batalla También borramos Al Digimon Que Opción Sin Security Ok Vale Vale Skull Greymon Es un 7000 Vale Es que estoy Indeciso No se que hacer Mira Por 3 Voy a Divolucionar 1, 2 y 3 A A Huergarurumon Y robamos Carta Sabes Dime Lo mismo Te interesa Saber lo que hace Yokomon Que si ataco Un oponente Digimon Este Digimon Gana 1000 Vale Bueno Ahora mismo No me preocupa Porque como hereda El Retalation De Devimon Si le atacas Y le derrotas Borro Al Digimon Que haya sido En lucha Si me lo borras Con un opción Y eso Sin problema Pero si atacas Aunque sea un 15000 Le va a borrar Por lo hereditario De Devimon Vale Perfecto Y Bueno Me he quedado ahí En 0 A lo mejor No hubiese sido Lo mejor Porque ahora Juegue lo que juegue Te voy a dar memoria Bueno Pues te voy a jugar Lo que menos memoria da Que es un Inmon 1, 2 y 3 Vale Y te doy turno Perfecto Provo carta Saco al Lilmon Muy bien Voy a pagar Sacando Flair y Zamón Voy a pagar 2 Estupendo Y lo hago carta Tendría Security Attack Un pack más 1 Ahora mismo ¿Por qué ha de evolucionado Este turno? No Porque cuando tiene 3 Ah bueno No Cierto Que tendría que tener 3 de memoria Para hacer eso Que lo voy a hacer Voy a ganar 2 de memoria por 0 Aunque luego te de 2 Estupendo Tendría 3 ¿Me da 2 de memoria Al final del turno? ¿O en mi turno? Claro Cuando termine el turno En tu turno Ganas 2 de memoria Extra Bueno Bueno Así puedes jugar cosas Hasta darme solo 1 Eso es Y como ganaría 2 Sería lo mismo Que iba a ganar por el timer Con lo cual Tampoco te viene nada mal Ese opción O sea Hay maneras de jugarlo De forma interesante Si De todas maneras Tampoco podría ser Mucho más Ahora mismo Lo que quiero es Quitarte Securities Ok Vale Tengo 3 de memoria Hemos dicho Este ha ganado Security Attack Más 1 Eso es Y voy a dar Por 3 2.000 de memoria O sea 2.000 de poder A SkullGreymon Lo único que si haces eso Antes de atacar con este Pierdes el Security Cierto Acuérdate de eso Que si utilizas eso Y pierdes la memoria Como hemos visto Que no gana por la memoria Primero deberías atacar con él Si quieres Y luego con el otro Muchas gracias Es verdad Ah hombre Si estamos para eso Estamos aprendiendo Este es un canal educativo Didáctico Para aprender Porque anda que no habremos cometido Ya fallos Y gracias a nuestros seguidores Que por cierto Si no estáis suscritos Podéis suscribiros al canal Podéis Activar la campanita Para no perder Ninguno de nuestros vídeos Y gracias a esos comentarios Que podéis dejar Y que nos dejáis Pues vamos descubriendo Pues fallos Que como somos humanos Cometemos fallos Y gracias a vosotros Nos damos cuenta de ellos Así vamos siendo Mejor Stammers Pues si Y si no te importa Te voy a atacar Hombre me puede importar Pero creo que te va a dar igual Te voy a hacer Vale Que ahora tienes Security Attack Más uno Si a ver si no le matas De la primera Perfecto Pues Me temo Que es un 7000 Kimeramon Poderoso Digimon De Digimon De Digimon 02 Digimon Adventure 02 Que borra A Flarerizamon Pues lo que voy a hacer Pues lo que voy a hacer Es Claro Luego vas a ganar Dos Luego voy a ganar Dos Luego vas a ganar Dos Lo suyo sería Que lo dejes En uno Sería lo suyo Que lo dejases Y si no Pues en dos O con cuatro Perfecto Y no atacas Con Skullgreymon No, no, no Viendo el panorama Vale Perfecto Ok Bueno pues Gano dos de memoria Son tres Dejamos así esto Y Empieza mi turno Robocarta Sacamos Aimon Vamos a ver Que tenemos por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tenemos En nuestra Otras Tenemos Seis Vale Ok Vale Pues si tenemos Tres de memoria Hemos dicho Que podemos hacer Para aumentar Ahí A un deletion Vale Pues Vamos a Vamos a atacar Con Inmon Borrado Tres A la basura Uno Dos Dos Y tres Perfecto Ya tenemos Más de diez cartas Ahí Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno No es el momento Que debiera de hacer esto Pero lo voy a Lo voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Vale Belzemón Mientras tengamos Diez o más cartas En nuestra Otras Nuestros Inmon Pueden Devolucionar En esta carta Por un coste Ah Por un coste de cuatro Uno Dos Tres Y cuatro No Perdona No lo voy a hacer ahora Porque es de coste cuatro Nueve de tres Entonces te daría Te daría turno Vale Bueno ya la he mostrado Aquí la tenemos Además cuando Diez evoluciona Borras un Digimon oponente De nivel cuatro O menos Pero No lo vamos a hacer ahora Porque Está claro Que no es una buena opción Lo que sí vamos a hacer Es por dos Entonces Diez evolucionar a Devimon Robamos carta Uno y dos Vale Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos Vamos A atacar a tu security Con Huérgarurumon Un tres mil Inofensivo Vale Ok Vamos Con el otro Debimon Atacar a tu security Otro tres mil Vale Vale Y ahora tienes el tamer Que ganarías tres Pues 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 Vamos Ganarías tres Pues vamos a jugar Por cinco Un blocker Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí tenemos a Avilemon Ese Digimon Que aparecía en Hordas Al final de Digimon Adventure 01 Que buena cuenta dio de ellos Magnan Gemon Con su puerta del destino Así que Tu turno Robo Sago DigiHuevo Revolución DigiHuevo Robo Vale Este ganaría Seguridad Seguridad Más uno Vale Portai Perfecto Portai gana Seguridad Tag Más uno Sí, porque tiene cuatro más de evolución Estupendo Vale Voy a pagar tres Y voy a sacar Avocanic Dramon Vale Robo carta Y este tiene Security Attack más uno Ok, ahora mismo sería Security Attack más dos ¿Verdad? Con el Tamer Es acumulativo Se aplica así ¿Verdad? Es que no me he leído esas cartas Sí, sí, sí Perfecto Se va acumulando Y bueno Ahora mismo Te levantaría Tres Security Perfecto Eh, sí Siempre y cuando No bloqueas Claro Y claro Podría levantarte Hasta cuatro Pero no me da No me da No me da Y claro Me vas a bloquear ¿O no? O no Claro O no Bueno Bueno, me da igual Tengo que atacar En este turno ha sido Cuando ha sacado el Diego O sea que eso no puede salir No, no puede salir Vale Voy a Atacar Voy a atacar Tengo que atacar Tengo que esperar Ahora mismo es Security Attack Más tres ¿Verdad? Eh, perdón Más dos Tiene uno Dos Y la suya tres Eso Pues Adelante Eh, vale Aquí tenemos El Knight Ride Activa El efecto de esta carta Puedo jugar un Digimon Eh, nivel 3 De mi trash Sin pagar el coste Aquí viene Security Attack Más uno Once mil El Belzemón Bonito De arte alternativa Una carta preciosa Este no Gana nada Durante tu turno No, porque están luchando No está bloqueado Cuando ataca al oponente de Digimon Gana mil Nada No gana nada Eh, ¿qué dice? Cuando ataca Vale, si borras Gana Vale Pues Hasta ahí ha llegado el ataque De Volcán y Dramón Pues Me voy a dar el lujo Ahí Eso es Claro que sí Si la voy a estar para darse lujos Como me sobran en la mano Pues mira Perfecto Te borro un bloque Ahí estamos Muy bien Y Ale Y turno para mí Bueno Pues entonces esto Ya lo tenemos ¿Verdad? Robaríamos la carta de turno Podríamos sacar Digi Huevo Y Atacamos con Inmon Vale Y ahí terminaría Nuestra partida Ahí terminaría Nuestra partida Pues Muy bien Bien jugado Iván A ver Si es que Me vas a dar Securities Sin efecto Y tú me has matado 2-2 Si Y además La verdad es que El mazo morado Es un mazo Bastante fuerte Pues victoria Para el mazo morado 2-0 En este caso Esperamos que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Con la partidita Y nos vemos En siguientes vídeos Gracias por estar ahí Hasta luego